Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Wake Up TV. Un nuevo programa que inicia para llevarles esta propuesta audiovisual que hemos pensado para entretenerlos y mostrarles notas especiales. Nos fuimos hasta la ciudad de Embalse de Calamuchita, ya que allí se desarrolla la cría intensiva del pejerrey en la estación hidrobiológica Fit Simon. A esta estación hidrobiológica ya te la hemos mostrado en otras oportunidades en Wake Up TV. Con el paso de los años, hemos establecido un vínculo de amistad, y es de esta amistad desde donde fuimos convocados para entrevistar a los tres científicos más destacados en lo referente al pejerrey. Hoy vas a conocer las líneas investigativas y las reflexiones de Doctor en Ciencias Biológicas, Leandro Miranda, investigador del CONICET. Licenciado Gustavo Berazainz, especializado en repoblación del pejerrey. Licenciada Marcela Velasco, especializada en la reproducción del pejerrey, ambos de la estación hidrobiológica de Chascomús, dependientes del Ministerio de Asuntos Agrarios Provincia de Buenos Aires. Iniciamos con la licenciada Marcela Velasco, que nos comentó sus actividades en Chascomús, y también sobre el vínculo con la estación Fit Simon de Embalse de Calamuchita. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcela Velasco, soy licenciada en Biología, trabajo en la estación hidrobiológica de Chascomús, dependiente del Ministerio de Desagroyos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo siempre fue la producción de huevos, larvas y juveniles de pejerrey para repoblamiento, para repoblar lagunas, diques, embalses, ríos, arroyos. Bueno, a partir de ahí, más o menos en el año 2010, la estación de piscicultura de acá, Simon, se pone en contacto con la estación de piscicultura de Chascomús para solicitar alevinos, huevos. Empieza como una relación en la cual, primero va la gente a buscar los huevos, los alevinos, después nosotros vinimos acá a conocer la estación y nos enteramos que es una estación de trucha, que la iban a reconvertir a pejerrey, y vinimos en varias ocasiones a hacer asesoramiento de las cosas que había que modificar para que esto pudiera ser una estación de piscicultura de pejerrey. Siempre fue a través de la gestión de Alessandri, que permitió que la gente también de acá fuera a la estación hidrobiológica y se quedaran durante unas semanas para el entrenamiento de lo que era la obtención de huevos, la separación manual de huevos, que se fueran familiarizando con la producción de plantos, o que fueran conociendo cuáles son los organismos del sopláncton de los cuales se alimenta el pejerrey, porque si ellos pretendían cerrar el ciclo de vida del pejerrey en cautiverio, como había pasado en Chascomús, necesitaban hacer todo el ciclo, desde la producción de alimento vivo, que es lo que come la larva del pejerrey, la producción de larvas, que esas larvas pudieran pasar a juveniles y que esos juveniles llegaran adultos y pusieran huevos. Así que es un vínculo de un montón de años con Walter y con Federico, que ha permitido que ellos pudieran traer huevos larvas y ya formaran sus propios planteles, como los que vimos hoy acá, y pudieran cerrar el ciclo de vida y de producción en cautiverio en la estación. Básicamente la función mía en la estación es la formación de planteles de reproductores, con el objetivo de producir huevos y larvas para repoblamiento. El alimento natural del pejerrey es la parte animal del planto. El pato tiene una parte vegetal, que son las algas microscópicas, y una parte animal, que es el zooplankton. Entonces uno lo que tiene que asegurarse es que haya bastante zooplankton para poder alimentar las larvas que no tiene. ¿Por qué zooplankton? Porque no hay todavía alimentos artificiales que cumplan todos los requerimientos nutricionales que tienen esas larvas de pejerrey. Entonces hacemos un combo, les damos alimento natural, que es el zooplankton, los empezamos a acostumbrar de a poco al alimento artificial, para que a medida que vayan siendo juveniles vamos reemplazando un poco el alimento natural por alimento artificial, y cuando llegan al año de vida ya uno los puede sexar, o sea puede tomar esos individuos y saber si son machos o son hembras. Cuando llegan al año de vida los anestesiamos, les hacemos un masajeo en el abdomen, esto puede hacerse a partir de septiembre que es cuando empieza la maduración sexual y vamos pasando esos pejerreyes que durante el primer año habían estado en las piletas a los tanques de reproductores. Los vamos sexando, vamos pasando mitad de machos y mitad de hembras para que en cada tanque haya un plantel que sea de la misma edad y 50% y 50%. Año a año vamos formando nuevos lotes de reproductores. ¿Hasta cuándo tenemos reproductores? Más o menos hasta los 5 años, 6 años nos convienen como reproductores. Gustavo Berazain nos explica la adaptabilidad del pejerrey en los diferentes espejos de agua en el país. Bueno, sí, el pejerrey es una especie que vive en numerosos cuerpos de agua incluso en ambientes muy diferentes. O sea, vive tranquilamente en una laguna de un metro y medio de profundidad como en lagos o embalses o diques de 100 metros de profundidad. Vive en ambientes con alta salinidad, lagunas como Chacicó, zona de Trenquelauquen con 15, 20, 30 gramos de sal por litro y vive en un montón de embalses y lagunas de 0,5, 1, 2 gramos de sal por litro. Vive en ambientes donde la transparencia del agua es muy baja, 20, 25 centímetros y vive en ambientes donde hay más de un metro de transparencia del agua. O sea, es un pez que se adapta muy bien a diferentes ambientes y depende, bueno, la cantidad que haya en algún momento en determinado lugar depende fundamentalmente de cómo se encuentran esos ambientes. ¿Por qué? Porque, bueno, porque esos ambientes son ecosistemas que también cambian, que varían y que varían mucho de acuerdo a las sequías, a las inundaciones, a las altas temperaturas, a las bajas, etc. Todas las especies de pejerrey son eurigalinos que pueden vivir con una amplia variedad de salinidad. Entonces, tenemos pejerreyes marinos, hay ocho especies aproximadamente en el mar nuestro que viven directamente en agua marina con 35 gramos de sal por litro. Pero hay muchos de ellos que se meten en salinidades mixtas, mezcladas, o sea, que pueden vivir con menos salinidad. El pejerrey es el pejerrey odontestes bonariensis es el que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en las lagunas, en el río de la Plata y en todos los diques y embalses de la Argentina, salvo en Patagonia que hay otro pejerrey que es el pejerrey patagónico, es otra especie. Pero toda la que está en Córdoba de Córdoba para el norte, en diques, embalses o en las lagunas, es el odontestes bonariensis que puede vivir con 0,5 gramos de sal por litro o lo hemos encontrado con 43 gramos de sal por litro en Chacicó y un booker, un investigador de Córdoba lo encontró con 50 gramos de sal por litro en Mar Chiquita. Lo que hemos podido ver es que cuando la salinidad supera los 40 gramos de sal por litro puede vivir porque los cambios de salinidad son graduales, son tan graduales por evaporación del agua que se van adaptando. Pero muchas veces no se puede reproducir, o sea, con esa salinidad en ese ambiente no se puede reproducir entonces la población tendería a morir. Si bien es un pez que se adapta, en algunos casos las condiciones lo favorecen y de pronto tenemos gran cantidad de pez que rey en una laguna y hoy estamos viendo que muchas lagunas tienen muy poca agua muchas se secaron y algunas de las que tienen poca agua hoy están sufriendo mortandades en algunos casos y bueno, en verano fue muy profundo eso de las mortandades porque para el caso del pejerrey no soporta mucho altas temperaturas entonces cuando las lagunas están bajas con los intensos calores que hubo este año se eleva la temperatura baja el nivel de oxígeno en el agua y eso hace que bueno que mueran algunos ejemplares en algunos casos podemos ver mortandades parciales y en algunos casos mortandades totales pero es lo menos común con respecto a lo biológico es muy común que la gente piense que las bandadas o las poblaciones de biguá pueden llegar a tener un alto impacto sobre las poblaciones de pejerrey nosotros hemos hecho estudios en lagunas por ejemplo donde el pejerrey no era la especie más abundante sino que era el porteño un bagre que tiene aletas bastante filosas y de pronto hicimos estudios de contenido estomacal de biguá o sea capturamos algunos biguá y hemos llegado a encontrar hasta 5 o 6 bagaritos por biguá y como esa laguna tenía poco pejerrey tenían muy poco pejerrey o sea en ese caso el impacto de los biguá no era con el pejerrey sino con otra especie y también lo hemos visto capturar sabalitos porque esto viene que hay lagunas donde el pejerrey es la especie más abundante pero hay un montón de otras lagunas donde no es la más abundante entonces un ave que tiene un alto gasto de energía para zambullirse y capturar al alimento no es que anda buscando pejerrey o sea lo primero que captura y muchas veces otra especie no es pejerrey así que bueno ese es uno de los impactos que sí que puede ocurrir en algunas lagunas donde hay mucho pejerrey pero una cuestión natural y bueno otro impacto el hombre bueno que se yo en algunos casos ha hecho compuertas que tienen tienen una parte positiva y una negativa por ejemplo las compuertas generalmente se hacen para que una laguna pueda retener mayor cantidad de agua muchas lagunas si no tuvieran compuertas el agua se iría por pendiente tendrían menos volúmenes de agua etcétera así que por un lado sería beneficioso el hecho de que se haga una compuerta para retener agua pero muchas veces cuando se producen inundaciones o esa laguna que tiene una compuerta se inunda crea una corriente de agua muchas veces los pejerreyes que están en otras lagunas o aguas abajo empiezan a remontar y hemos visto poblaciones de pejerrey que se encuentran con un paredón y no logran sortear ese paredón y por supuesto pasan muchos días nadando en contra de una corriente sin alimentarse y hemos podido observar cómo empiezan a enflaquecer a venirse abajo físicamente incluso llenarse de hongos y bueno es un pro y un contra muchas veces de las compuertas la verdad es una relación muy linda porque esto empezó ya hace más de 10 años empezamos a intercambiar ideas terminamos modificando junto con con la gente de acá una estación de piscicultura que fue hecha para trucha en una estación de piscicultura para pejerrey y con un éxito total porque en definitiva al poco tiempo le fueron tomando la mano absolutamente a todo a la reproducción a la cría de las larvas con características totalmente diferentes porque acá corre agua continuamente viene agua con alimento pero muy bien supieron adaptar las calidades de esa agua modificar ciertas cosas para que entre alimento para que entre agua oxigenada para que no entre sedimento o sea se hicieron obras muy importantes para la adaptación y bueno y el éxito de que pudieron sembrar que en los últimos años han sembrado gran cantidad de cuerpos de agua no solo de la provincia de Córdoba otras provincias como San Luis y bueno y eso es fundamental porque una provincia que se encuentra en el medio del país es un centro de distribución de alevinos y juveniles de pejerrería laguna y envases y de que que están más alejados de Chajomón incluso todo esto fue pensado ya hace más de 50 60 años por otra gente Leandro Miranda nos comenta sobre los ciclos reproductivos del pejerrey las condiciones en los que se da el desove y sobre los cuidados medioambientales a los que tenemos que prestarle atención Soy biólogo de la Universidad de Buenos Aires y trabajo hace 22 años en el Instituto Tecnológico de Chajobús que depende del CONICET y en la Universidad de San Martín en este momento mi cargo es investigador principal del CONICET y hace 22 años que estoy en el INTEC que trabajo en reproducción de peces en general pero en particular en el pejerrey el pejerrey bonarense o del Teste bonariensis que es el que se cría acá en la zona de embalse es autóctono de la llanura pampiana de las lagunas bonarense y ríos bonarenses y debido al interés por la pesca deportiva por el consumo de carne y demás se propagó a todos los cuerpos de agua prácticamente del río negro para río hablando de la reproducción específica es un pez con algunas particularidades tiene una época de desove bastante amplia en toda la región pampiana el desove comienza cuando termina el invierno en los meses de agosto con temperatura del agua entre 12, 13, 14 grados con un pico reproductivo en la primavera septiembre, octubre con una temperatura del agua de 18, 20 grados y una finalización del desove aproximadamente fin de noviembre o mediados de diciembre dependiendo de la región y siempre todo va regulado por la temperatura ahí el corte reproductivo es más o menos cuando la laguna perdón la temperatura media de ese cuerpo de agua alcanza 93 grados media no temperatura media puede haber picos más altos o picos más bajos pero a esa temperatura el pejarri deja de reproducirse y eso está sincronizado totalmente con la temperatura del cuerpo de agua el desove principal es en la primavera pero en algunos cuerpos de agua puede ocurrir en el otoño ¿y por qué puede ocurrir en el otoño? porque en el otoño pasamos por un periodo de fotoperiodo o sea de horas de luz y de temperatura similar al de la primavera pero ese periodo es muy cortito eso ocurre por lo general entre marzo y abril justamente por la época que estamos ahora estamos un poquito corridos recién me comentaron que había unos pejereses desovando y eso se debe específicamente a la temperatura en agua me contaron también la temperatura superficial del embalse hoy y era más de 20 grados una temperatura óptima para el desove ¿por qué se está reproduciendo ahora acá en el embalse? no en Chacomus por ejemplo porque en Chacomus la temperatura es un poco más elevada todavía y llega a esos 23 grados que conté antes entonces eso está inhibiendo la maduración de las hembras y no se reproducen acá como es un volumen de agua diferente es un embalse es un cuerpo de agua artificial hay como un buffer de temperatura 20, 21 grados es una temperatura todavía ideal para el desove y todavía el fotoperiodo es largo es parecido al de la primavera ahora se está cortando porque estamos entrando en el invierno cuando va uno de fotoperiodo va uno de horas de luz o sea ¿qué horas de luz tiene el día? en la primavera que es el pico de desove tiene 13 horas de luz el fotoperiodo y cuando va disminuye y en el verano tiene 14,5 horas de luz cuando empieza a disminuir el fotoperiodo estamos en otoño y se acerca el fotoperiodo igual al de la primavera sería 13 horas de luz y la temperatura del agua es parecida a la de la primavera el pejerrey madura y desove es una estrategia reproductiva que tiene para poder desovear otra vez en el otoño pero si esas condiciones ambientales no se dan no desove mi línea de trabajo como investigador del CONICET es trabajar en cómo afectan los estresores ambientales la reproducción de los peces y como modelo del pejerrey ¿qué son los estresores ambientales? por ejemplo lo que dije antes altas temperaturas todos conocemos el cambio climático el calentamiento global estamos haciendo que la temperatura aumente por lo tanto la temperatura de los cuerpos de agua aumentan también y si el pejerrey y muchos peces están sincronizados el desove con la temperatura y lo que dije antes si llegamos a 23 grados y no desove a más ¿qué pasaría si esos 23 grados ocurren antes? ¿qué es lo que está ocurriendo? yo tengo modeladas temperaturas de hace 50 años en la laguna Chascobús y justamente identificamos eso que la época de eso del pejerrey se acortó una semana modelando la temperatura ¿qué quiere decir eso? que los 23 grados están llegando antes no es matemática hay años que no pasa exactamente eso hay años que es peor todavía pero sacando una media datos de la región pampeana en los últimos 50 años se acortó entre 5 7 días la época de eso del pejerrey ¿eso es una señal de alarma? sí seguimos calentando el planeta bueno primero nos va a afectar a nosotros también pero a los peces que es lo que trabajamos nosotros también entonces la pregunta ¿y por qué hay menos pejerrey? ¿por qué no hay tantos alevines? hay un montón de factores yo trabajo en este estresores ambientales en mi explicación parte de lo que pasa es porque se está calentando el agua hay contaminantes hay manejo de la costa el pejerrey como hay muchos pescadores y mucha gente involucrada hay muchos comentarios de eso de soba en la tosca de soba en playas con arena de soba en los juncos hay comentarios de todo tipo y por ello digo algo ahora y los pescadores me van a decir no, yo encuentro huevos sí bueno, hay un montón de conocimiento científico y conocimiento podemos decir de boca a boca de los pescadores porque es verdad yo a veces hablo mucho con los pescadores también porque los pescadores no tienen conocimientos académicos pero te tiran indicios de cosas que son reales que no me hace falta hacer el experimento para saber eso ¿dónde hemos identificado la mayoría de los de soba de pejarrey en aguas con juncos vegetadas y en costa de tosca básicamente ¿qué pasa con los huevos de pejarrey? cuando de soba el pejarrey todos los que trabajan en pejarrey o los pescadores saben perfectamente que un embrión en desarrollo o sea el macho va a liberar esperma la hembra va a liberar los ovlots ocurre la fecundación externa del agua empieza el desarrollo embrionario y el huevo de pejarrey tiene lo que se denomina filamentos coriónicos o pelos para los que no son científicos pero yo voy a decir filamentos coriónicos porque soy científico se produce toda una especie de enjambre de los embrionarios que están en desarrollo con esos pelos que son largos pueden tener 7, 10, 14 filamentos coriónicos y esa madeja de huevos cae al fondo y le sirve en la naturaleza es una estrategia de protección entonces ahí va concatenado que ¿dónde eso va el pejarrey? en zona de juncos en aguas tranquilas puede ser un poco de tosca de piedras no sé bien acá como es la cubeta del lago no va a desovar en el medio de la laguna o del lago no va a desovar en aguas abiertas desovar en aguas tranquilas hay una segregación reproductiva en la época de desove los machos están en la costa las hembras están en el medio de la laguna o del cuerpo de agua a la madrugada o a la noche se van acercando a la costa los machos que ya están en la costa esperan a la hembra eso lo hemos comprobado fecundan los óvulos de la hembra y esa madeja de huevos que comenté anteriormente cae porque son huevos se llaman demersales que se hunden no flotan y toda esa madeja queda o en los juncos en la vegetación o en tosca o en piedras y como que quedan pegados al sustrato eso les sirve entre comillas para que los predadores no se coman todos los huevos si estuvieran libres desprotegidos cualquier problema también de marea marea no bueno de tormentas o de agua en movimiento puede afectar a la desovar y después los peces que están por tono se pueden comer acá hay carpas en nuestras lagunas también está lleno de carpas también que comen los huevos de pejerrey no es un predador directo de los huevos de pejerrey pero puede afectar entonces conviene que sea una masa de huevos que sea algo más grande que entonces por ahí un pez no lo puede comer individualmente y quedan entre los juncos yo siempre hablo que las zonas de vegetadas son como jardines de infantes para las larvas zona de nursery en inglés de cría de larva por eso es muy importante no sacar los juncos no desmanecer las costas que las costas queden lo más natural posible Walter Urquiza responsable de la planta hidrobiológica Fit Simon Embalse de Calamuchita nos deja sus reflexiones y el agradecimiento por la colaboración que siempre ha recibido de estos científicos y de las instituciones a los cuales ellos representan Antes que nada quiero agradecerle nuevamente bueno esta relación que día a día se fortalece más de casi 12 años y bueno felicitarlo porque son los artífices de poder haber logrado revertir el proceso de extinción del pejerrey en los escenarios de agua dulce de la provincia de Córdoba porque en la actualidad ya eso es historia y bueno estamos transitando un camino como va a decir el doctor Miranda que es una interacción con provincias limítrofes que tienen las mismas condiciones nuestras a donde podamos hacer siembra y llevar ejemplares del estacio pero más que nada considero que un privilegio que se encuentra hoy día en Embalse a Nintech a través del doctor Miranda y al estacio hidrobiológico de Chascomo que nos han recibido tantas veces y próximamente un contingente de los operadores de la planta van a ir a capacitarse en lo que es huevos quiero agradecer la invitación a la estación Kid Simon por parte del municipio Walter Urquiza y toda la gente de la estación que nos dio una cálida bienvenida y quiero también felicitar y saludar a la gente del programa Wake Up nos vamos a una pausa en Wake Up TV la verbena casa de vinos somos distribuidores de las mejores bodegas del país que son reconocidas en todo el mundo en la verbena casa de vinos la búsqueda es la expresión más pura y precisa que podemos hacer a la celebración a la vida tenemos una amplia variedad en regalería especial para esos detalles que marcan la diferencia la verbena casa de vinos avenida 9 de septiembre 40 río tercero 10.000 nuevas oportunidades de empleo y formación para mujeres el gobernador Juan Eschiaretti junto a la senadora nacional Alejandra Vigo presentó la nueva edición de Por Mí un programa que ofrece oportunidades de trabajo y formación para mujeres mayores de 25 años o menores de esa edad con hijos a cargo desempleadas y residentes en la provincia de Córdoba para inscribirse hay tiempo hasta el 9 de junio y hay que ingresar a empleoyformacion.cba.gov.ar Gobierno de la provincia de Córdoba entre todos hacemos Se necesita un árbol entero para producir 16 remas de hojas de papel Sumate a papel cero Sumate a la factura digital 100% sustentable Menos impresiones Más árboles Sumate a papel cero Sumate a la factura digital Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero Estamos cerca de un futuro sustentable Más del 60% de Río Tercero ya cuenta con iluminación LED Este nuevo sistema de iluminación que es mucho más moderno y de mayor calidad además garantiza menor consumo mayor cuidado del ambiente y por supuesto brinda muchísima más seguridad para cada uno de nuestros vecinos Cada paso que damos con nuevas luminarias nos acercamos a nuestro objetivo de que la ciudad llegue al 100% de iluminación LED Río Tercero siga avanzando En Mercería y Lanería Chita tenemos todos los colores espectaculares hilos lanas botones accesorios todo para diseñar o reciclar tus prendas Te asesoramos con las tendencias más vanguardistas exóticas y en la moda del día a día para tus tejidos Chita Mercería y Lanería el lugar donde empieza tu imaginación Embarale Sociedad Anónima nos renovamos para brindarte la mejor atención en un espacio cómodo y funcional Somos la estación de servicio más completa cajero automático YPF boxes para el chequeo integral de tu vehículo combustibles GNC cosmética del automotor y hasta autolavado En nuestro full los más ricos cafés y comidas recién elaboradas para disfrutar Siempre es un buen momento para pasar por YPF Barale Avenida Sabio 1990 Río Tercero Gabriel Mana Neumáticos El multimarca referente en la zona Somos importadores directos buscando satisfacer las exigencias del mercado Gabriel Mana Neumáticos Visita nuestra web y hace tu compra directa Distribuimos a todo el país Hemos llegado al final de este programa y esperamos que te haya gustado porque lo hacemos con mucha dedicación Recordá que podés ver todos los contenidos en nuestro canal de YouTube Búscanos como Wake Up TV y suscríbete para recibir todas las notificaciones Nos vemos en 7 días por esta misma pantalla que nos vemos en 7 días Gracias.